La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un pálido adiós Y el reloj en tu puño marcó las tres El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas Te hace bien, tanto como hace mal Te hace odiar, tanto como querer Cambiaste de tiempo y de amor y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras Pero en sí, nada más cambiará Y un sanzo más, abandono vendrá Y el fin Y llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más Se van La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias por ver el video Gracias por ver el video